Hace una semana siento con claridad el deseo de hacerlo seis meses. Quisiera que nos hables de nuestro poder creador, cómo ponerse en acción y a la vez rendirse y confiar. María José está preguntando, Desde hace unos meses siento el deseo de hacer mis seis meses y me gustaría hablar de nuestro poder creador y de cómo tomar acción, pero al mismo tiempo surrendering y confiar. Creo que lo más hermoso es que cuando comienzas a enfocarte en la conciencia, es como si todo en el universo se alinea para apoyarte. Tienes que estar súper anclada y no tener límites. Simplemente tener un sí a como sea que eso se vea. Si estás abierta y te pones en acción, tú puedes crear milagros y tienes que confiar en eso. Y ese es un gran aspecto de los seis meses. El que todo se alinee. Tu trabajo, el dinero, la familia, los juicios, los miedos. En el momento que tú tomas esta decisión, ya has comenzado tus seis meses. Porque tenemos tantos apegos, tantos miedos, que es muy difícil para nosotros a veces, dejar aquello que percibimos como nuestra seguridad. Y comenzamos a ver todas nuestras ideas que no están abiertas a darnos esta experiencia fenomenal a nosotros mismos. Y esa es la razón por la que estás haciendo los seis meses. Para poder comenzar a amarte a ti misma. Y es súper importante recordar una cosa. Tú eres la fuente de donde todo fluye. Así que si la fuente está clara, es abundante, está fluyendo, eso se transmite a todo en tu vida. Y es eso lo más importante. Si tú te amas a ti misma, estás amando tu vida. Si no, estás siempre reclamándole a la afuera. Y los humanos tienen que estar bien alertas de esto. Si yo soy las acciones de la conciencia, llevo la conciencia al mundo. Si soy las acciones del miedo, estoy llevando miedo al mundo. Así que tienes que hacerte esa pregunta. ¿Estoy dispuesta a atravesar mis miedos para transformarme en las acciones de la conciencia y darle esa conciencia al mundo? Carla pregunta, cuando estoy unificando con los ojos cerrados, quiero entregarme a ir más, más profundo. Y de pronto hay un sobresalto. Hay un miedo que hace que yo interrumpa mi unificación. ¿Qué es esto? ¿Qué debo hacer? Cuando estoy unificando con los ojos cerrados, quiero deslumbrar más y más. Y de pronto hay un miedo que interrumpa mi unificación. ¿Qué es esto? ¿Qué debería hacer? Tienes miedo de soltar el control. Porque a veces entramos en este espacio de nada. No es como cuando nos estamos quedando dormidos, que entramos en el sueño. Es casi la misma experiencia, pero estando muy consciente, estando muy alerta de aquello que está sucediendo. Y es ahí justamente donde tienes que dar ese salto. Saltas ahí al vacío y todo se va a abrir. Siempre, siempre podemos ir más y más profundo. Pero haciéndolo desde un lugar de amor, no de miedo. Y haciéndolo poquito a poquito, yendo más profundo. Estoy yendo más profundo aún y más profundo. Oh, me fui. Mirna pregunta, siempre sentía que tenía que salir a buscar. Y hoy, con esta nueva posibilidad que el virus nos da, estoy quedándome en casa y siento que el amor está llegando a mí por primera vez. Me siento muy agradecida de todo este proceso y aprendizaje. ¿Qué tienes que decir de esto? Mirna is commenting, I always felt that I had to go and look for things. And today, thanks to this situation, gives us the possibility to stay in home. And I'm feeling as if the love for the first time is just coming towards me with this big learning process. What do you have to say about this? La cosa es que cuando estamos afuera y estamos muy ocupados en nuestras actividades, consumiendo, socializando, todo aquello que hacemos, para la mayoría del tiempo, nos estamos escapando de nosotros. Ahora se nos ha forzado quedarnos en casa. Y claro, puedes seguro escaparte, claro. O puedes elegir así el enfocarte en la conciencia. Y eso es lo que estás haciendo. Ahora te estás enfocando en la conciencia. Ahora estás escuchando conciencia. Haciendo estos talleres es algo increíble. Porque realmente puedes crecer de verdad. Porque tu foco ha cambiado. Y cuando tu foco cambia, todo se expande. Así que es hermoso que estás tomando ventaja de esta oportunidad que nos da el coronavirus. Es hermoso. Y de verdad, aprovechalo completamente. ¿Tiene alguna relevancia para la expansión de la conciencia que conozcamos el origen verdadero del coronavirus? ¿Tiene importancia para la expansión de la conciencia que nosotros, las personas, seamos a conocer el origen real del coronavirus? No creo que es importante. No creo que sea importante. La cosa más importante es aquello que tú eliges hacer. Siempre queremos entender todo. Y la gran pregunta, la gran, gran pregunta, para eso no tenemos respuestas. Ni siquiera los científicos más brillantes tienen respuestas. El único lugar para encontrar respuestas es en la conciencia. y el universo no está siempre empujando a evolucionar. No hay nada que esté mal en este momento. Solo es otra experiencia. Y tenemos que disfrutar la experiencia y tenemos que utilizarla para transformarnos en lo mejor de lo que nosotros podemos ser. Muchas personas están en pánico. Muchas personas están en miedo porque no tienen control sobre esto. Han sido controlados por los medios, por un pequeño virus. Y no es que estoy restando la importancia al virus. Muchas personas están muriendo. Es algo muy serio. Pero si estás en tu casa, ¿sirve acaso el seguir preocupándote por ello? o el tratar de entender por qué está sucediendo. No hay ningún por qué. Solo es así. Estas cosas suceden. El universo revuelve, evoluciona en desastres naturales. Hay enfermedades. Hay guerras. Todo sucede. Y esto es otra cosa que va a pasar. Y sí. Y va a dejar una marca. Va a crear cambios. Todo. Todo lo basado en destrucción crea renacimiento. Y en algún nivel esto es algo grandioso. Porque todo se trata de la evolución. Así que tú necesitas ir más profundo y encontrar las respuestas más importantes. No te estés obsesionando con esto. Solo utilízalo para ir hacia adentro. Y todo va a cambiar. Todos van a salir de este coronavirus. Cambiados. Más allá de que vayan hacia adentro o no. Todo el mundo va a tener que evaluar sus vidas. Todos. Y espero que esto cree más amor. Más unidad. En vez de esta división constante y esta competencia y sistemas de creencias. Porque de verdad somos todos uno. las líneas en el mapa no son reales. Y me parece que nos estamos empezando a dar cuenta que somos todos ciudadanos globales. Somos todos una creación del amor. Y en eso tenemos que enfocarnos. En eso tenemos que enfocarnos. No los porqués. Por qué. Quién sabe. Quién sabe. Who knows. Mary is asking. Now when I feel something like fear or anger I can see that's just my thinking and when I really see that the feeling dissolves. But I'm not sure if I'm bypassing something I need to feel and I'm avoiding it. How can I tell the difference? Mary pregunta Ahora cuando siento un miedo o una rabia puedo ver que es solo mi pensamiento y cuando veo eso el sentir se disuelve. Pero no estoy segura si estoy como no viendo alguna cosa que necesite yo sentir o estoy tratando de evitar expresar algo. ¿Cómo me puedo dar cuenta de la diferencia? Lo que sea que esté para ser visto va a emerger a la superficie. No lo vas a poder evitar por toda la eternidad pero la cosa es que tú has hecho un proceso enorme ya y tú puedes ver tus dramas y estás eligiendo no engancharte en ellos y tendrías que estar en ese punto claro. Así que no vayas a crear otro drama por el hecho de que estés aburrida pensando uy tal vez estoy evitando mis emociones. Lo que sea que tengas que ver si estás abierta lo vas a ver. Solo sé gentil solo disfruta solo celebra el hecho de que puedes ir más allá de esas voces en tu cabeza porque yo me acuerdo con mucha claridad cuando no podías cuando ellas dirigían y guiaban tu vida y ahora estás teniendo una experiencia nueva y tú le puedes dar esa experiencia a otras personas. Diego está preguntando ¿cómo dejar de obsesionarme con una pareja? ¿Es mejor forzarme a cortar la obsesión o dejar que la unificación eventualmente la disuelva? They were asking ¿cómo puedo stop obsessing with a partner? ¿Es mejor forzarme a cortar esa obsesión o permitir la unificación que a algún punto se disuelvan? Cualquier obsesión es producto del estrés. Siempre tenemos un tema o muchos temas. las parejas nuestros hijos nuestro dinero nuestra salud nuestra seguridad estos son nuestros dramas favoritos nuestros apegos y cuando sea que hay estrés moviéndose en el cuerpo nos apegamos a nuestros apegos porque tenemos miedo a la pérdida y tenemos que ver eso y cuando vemos ese miedo entonces tenemos que ir hacia adentro tienes que dejar de obsesionarte pero ríete de ti no te castigues como estoy obsesionado ríete de ti pon la faceta conéctate con esos miedos tuyos conéctate con aquello que te sucede y suéltalo déjalo ir y comenzarás a ver que estas programaciones que tienes las has tenido siempre que no es algo nuevo que es tu drama porque te pensás que todas esas canciones se venden tan bien todas las canciones que hablan del corazón roto de las traiciones del anhelo del extrañar porque todo el mundo tiene los mismos surcos porque fundamentalmente las personas no creen que merecen el amor Andrea el año pasado tuve un accidente y el dolor sigue siendo intenso y no puedo continuar haciendo trekking que es el deporte que más amo siento que hay algo malo conmigo y pienso cómo es posible que a los 27 años estoy tan mal quisiera que me dieras tu visión Andrea I say last year I had an accident and the pain still is very very intense I cannot continue doing trekking that is my favorite sport and I really feel like if there is something very wrong with me and my thoughts are how is it possible that 27 I'm so fat what can you tell me about this tú tienes que ser más gentil contigo porque lleva tiempo y tienes que abrazar el momento tienes que encontrar la felicidad ahora cuando yo tuve mi tremendo accidente yo no pude montar por dos años así que estaba haciendo otras cosas para poder fortalecer mi cuerpo para sanarme pero no lo sufrí porque mi felicidad no dependía de eso mi felicidad dependía de mi entrega y mi fluir a eso y tú tienes que abrazar aquello que sucede en este momento para mí yo veo que muchas personas tienen accidentes y es siempre un llamado para ir más profundo en uno para parar y ir hacia adentro y encontrar otras cosas que hacer bueno no puedo hacer el trekking sí pero puedo nadar no puedo hacer esto pero puedo hacer aquello así que simplemente sigue adelante descubre nuevas cosas deja de estar anhelando aquello que no puedes hacer en este momento solo ríndete y entrégate y permite y todo va a ver cómo se va a alinear Karen me es muy difícil dejar de hacerle caso a mis pensamientos ¿cómo lo puedo hacer? quiero seguir a mi corazón pero parece que hay más poder en los pensamientos Karen es muy difícil para mí parar de escuchar mis pensamientos ¿cómo puedo hacerlo? porque quiero seguir mi corazón pero parece que mis pensamientos son más poderes si tú ves tus pensamientos si tú ves tus pensamientos con tanta claridad puedes observarlos puedes mirarlos no permitas en que se transformen en tu dueño tú eres tu dueña anclate en tu corazón confía en tu corazón y no sigas tus miedos no les permitas que te paralicen solo ríete de ellos y no les des fortaleza solo anclate más profundo el miedo faceta miedo faceta todos pueden atravesar sus miedos y tú también lo puedes hacer mi hija Sabine tiene nueve años y está unificando conmigo me dice que siente como un pajarito en su corazón cuando cierra sus ojos y se va profundo profundo pero la confunde un poco porque entonces no sabe si ese pajarito es la intuición es el alma o es la conciencia puedes explicarle te puedo asegurar Sabine que es todo eso y confía en ese pajarito en tu corazón porque en este momento te está cantando tan dulcemente pero en un momento va a ser absolutamente libre y va a ser como un gran cóndor y va a ser el dueño de los cielos así que confía en este momento a tu pequeño pajarito Isa me pasa que de los grandes dolores saco un crecimiento enorme entonces me pregunto si siempre el aprendizaje viene a través del sufrimiento ¿hay crecimiento desde la dicha o desde algún otro lugar que no sea sufrir? Isa está preguntando ¿sabes que fuera de los grandes dolores siempre me crezco mucho? So, my question is if there is always the learning process happens through suffering or if there is growth through the joy or in another way not suffering El crecimiento viene a través de la inteligencia pero a veces somos tan habituales en lo que hacemos que el universo nos tiene como que dar un martillazo en la cabeza así como Thor y entonces después vamos claro no tengo control tengo que hacer algo diferente pero a medida que vamos evolucionando en conciencia nos tornamos presentes y nos conocemos a nosotros mismos y después la evolución es algo que sucede tan fácil porque cuando estamos presentes con nosotros mismos cuando estamos en el momento cuando estamos amándonos podemos ver ah, eso me lleva a sufrir no voy a hacer eso más ah, eso es una programación ah, no voy a hacer eso más empezamos a elegir aquellas cosas que están basadas en amor incondicional entonces algunas veces al principio la humanidad necesita un gran sacudón y la vida te los da uno se enferma o pierde el trabajo o la gente se te muere una multitud de cosas suceden y sí, todo está provocando primero una experiencia porque los seres humanos tienen experiencias pero también está provocando la transformación pero no quiere decir que lo tienes que estar sufriendo para nada y es algo interesante porque la gente joven ahora se dan cuenta muy bien muy rápidamente antes llevaba muchísimo tiempo pero la gente joven son lo suficientemente inteligentes como para poder ver aquello que les sirve y aquello que no les sirve así que estamos evolucionando es una indicación muy clara de que estamos evolucionando Camila observo que hoy los niños y adolescentes tienen un apego muy grande a los videojuegos y a las pantallas su expectativa diaria es obtener el permiso de los padres para poder jugar y todo gira en torno a eso ¿cómo podemos ayudarles? Camila en realidad no creo que haya nada mal con eso es una nueva generación todos tenemos cosas diferentes que amamos y esta es una generación computarizada así que no lo transformaría en algo como que está mal me parece que es importante que tengan una experiencia más holística y puedes introducirles presentarles otras cosas para que también puedan encontrar la dicha en otras cosas como salir a la naturaleza jugar deportes todas esas cosas son sumamente importantes tú tienes que ser inventivo y si tú quieres pasar tiempo con ellos eso los inspira pero no hay nada que sea malo con los videojuegos nosotros miramos televisión ¿y cuál es la diferencia? tú tienes que crear un entorno que sea más completo más holístico pero no transformes esto que hacen en algo malo porque a ellos les encanta a ellos les encantan los videojuegos a ellos les encanta estar en internet deben estar disfrutando muchísimo el coronavirus seguro que ahora les estás dando la computadora por favor anda a jugar con tu computadora ¿o no? Alma te pregunta mi sobrino de 14 años hace tiempo que lleva manifestando su deseo por hacerse un piercing y dejarse el pelo largo ya tiene el permiso de sus padres pero cuando me lo compartió sentí que debía impedirlo ¿por qué no puedo acompañarlo en esta decisión? Alma mi sobrino de 14 años desde hace mucho tiempo dice que quiere hacer un piercing y dejarse el pelo largo y tiene la permiso de sus padres pero cuando me dijo sentí que tenía que parar ¿por qué no puedo estar con él en su decisión? porque tú quieres controlarlo porque tienes alguna idea antigua sobre aquello que es bueno lo que es malo y sabes que cuando tú les prohíbes a los chicos a hacer algo siempre lo hacen tal vez no lo hagan en ese momento cuando yo era joven no me permitían vestirme de negro y ahora casi vivo de negro cuando yo era chica no me permitían tener tatuajes y ahora estoy llena de tatuajes cuando yo era chica no me permitían tener una moto en cuanto me fui de casa me compré una Harley Davidson gigante así que tú puedes prohibir todo lo que quieras pero tú tienes que permitir que los chicos tengan su propia experiencia porque ¿qué sucede si no? ellos van a elegir sus propias cosas si algo está prohibido es tan atractivo tan atractivo permítanles tener su propia experiencia ¿qué importa? tal vez después se tendrá que cortar el pelo tal vez después se va a tener que sacar el piercing tal vez se cansa de tener eso pero deja tú de ser aburrida no, actualízate un poco ¿no? tía tía aburrida en esta cuarentena me tocó vivir en un pequeño espacio con personas que no soporto no les digo lo que siento porque temo que me digan váyase entonces me voy al baño muevo mi emoción me foco en la conciencia todo está bien hasta cuando vuelven a hacer un comentario ¿qué es lo que no estoy pudiendo ver? porque quiero poder vivir con esta gente en paz desde la cuarentena estoy viviendo en un pequeño espacio con personas que no tolero no les digo lo que siento porque estoy miedo que me digan ok, debo entonces voy al baño me muevo mi emoción me foco en la conciencia y todo está bien hasta que abren su boca y ellos hacen sus comentarios entonces ¿qué es lo que no estoy viendo? porque quiero poder vivir con estas personas en paz pero lo estás haciendo perfectamente has creado todos tus dramas en lo externo y los estás usando para crecer y eso está perfecto ve y mueve tu estrés mueve tu emoción mueve los juicios que tienes pero en algún punto vas a tener que ver cuán reactiva eres cuenta cuántas veces te vas al baño y si estás constantemente yendo ahí tienes una diarrea emocional y tienes que ver eso tienes que comenzar a no engancharte tanto porque es como que estás ahí sentada esperando a ver qué van a decir a ver qué van a hacer y empieza a apreciarlos porque ellos sienten tu separación dales no para modificarlos no para cambiarlos sino para apreciarlos da apreciación agradecesles por permitirte estar ahí busca algo que apreciar por supuesto que van a haber cosas que apreciar todos tienen algo para apreciar enfócate en lo positivo y vas a ver cómo ellos van a empezar a enfocarse en lo positivo también eso está en tus manos tú estás rechazando su negatividad o su crítica pero fíjate cuánto de eso está en tu propia cabeza no, dale una buena mirada a eso sé las acciones de aquello que tú quieres percibir yo siempre les digo esto pero es así no esperen que venga de la afuera tú hazlo ya que estás tan evolucionada con tu diarrea emocional Jessica te pregunta ¿qué es la perfección? Jessica asks ¿qué es la perfección? la perfección es la unidad dentro de la dualidad eso que está siempre presente es la experiencia del amor incondicional en todo que puede ver más allá de aquello que está constantemente cambiando esto es un perfecto una perfecta ilusión de dualidad y la única manera de conocer de saber eso es expandiendo tu conciencia y una vez que tú haces eso una vez que tú encuentres tu esencia verdadera una vez que te das cuenta de que tú eres la totalidad entonces vas a percibir la perfección mi novia y yo hablamos sobre nuestra relación hay mucho amor y somos muy compañeros pero pero como somos muy jóvenes también queremos aprovechar la experiencia de estar más solos viviendo cosas solas ¿cómo manejar esto? así que ¿quieren tener sexo con otra gente? obviamente Ricardo y Saski my girlfriend and I we talk a lot on our relationship there is a lot of love we are very companions we are close but as we are very young we could like to do things by ourselves also and we don't know how to handle this what do you think? you have to have the freedom to do things by yourself tienen que tener la libertad de hacer cosas solas en realidad depende de que sean esas cosas obviamente van a hacer cosas solas sus propias experiencias pero si quieren ser claros en la relación van a tener que ser honestos y esa es la cosa más importante y van a haber dramas seguro es suficientemente fuerte la relación para sostener eso me parece que es una cosa cosa importante el confiar en sí mismos ser reales el uno con el otro y darse el uno al otro libertad pero tienen que estar claros respecto a los límites eso es todo y no sé esta cosa de porque somos jóvenes si tienes algo tan hermoso si tienes algo tan hermoso ¿por qué no simplemente disfrutas eso? porque se están pensando que se están perdiendo algo ¿no? y esa es solo una idea Georgina te pregunta ¿tú crees que cada uno tiene lo que merece en el momento indicado? ¿crees en un plano universal para cada uno? Georgina es asking ¿tú siempre creas exactamente lo que necesitas? porque tú eres el universo y estás creando causa y efecto todo el tiempo ¿si hay un plan prescrito? no tú tienes libre albedrío tú estás creando todo una multitud de experiencias solo sé en la experiencia y sé lo mejor de ti siempre pensamos pensamos como pensamos en la escuela ¿no? creemos que todo tiene un objetivo que todo tiene un motivo y es por eso que hacemos eso hacemos eso para crear la ilusión de lo bueno o lo malo lo correcto lo equivocado de qué hacer de qué no hacer el tiempo el espacio el nacimiento la muerte esa es la dualidad pero es tanto más grande de aquello que podemos percibir y no hay ningún porqué no hay ningún porqué solo es entonces en vez de intentar entender el porqué ve hacia adentro porque tu cabeza nunca va a poder entender el porqué solo tu corazón tiene las respuestas así que tú tienes que ir hacia adentro y entregarte a eso y después vas a poder ver por qué se ríe el Buda porque no hay ningún porqué solo es eternamente es en mi empresa tengo socios yo estoy muy enfocada en la organización consciente y ellos están muy enfocados en el dinero y hay mucha fricción ¿algunas sugerencias sobre qué puedo hacer? Ana Julia tú tienes que estar clara con tu integridad estás transigiendo en tu integridad tú tienes que estar clara sobre eso pero no transformes al dinero la parte financiera en algo malo porque si tienes una empresa necesita hacer dinero ¿no? porque si no directamente no tendrías empresa entonces vas a tener que encontrar tu balance pero si tú sientes que no estás siendo íntegra que estás transigiendo ahí por el dinero ahí necesitas estar clara contigo misma ¿es esto para mí? todo vuelve a ti tú no puedes cambiar a tus socios y recuerda que son tus socios así que eso es un reflejo tuyo también es muy fácil estar ahí criticando y juzgando pero tal vez tú no estás abierta a recibir tal vez tienes tú un juicio con el dinero tú necesitas dar una buena mirada a todas esas cosas porque el dinero es solo una energía y una energía que se mueve y una energía que genera y una energía que provee no tiene nada malo el dinero es una energía que todos necesitan en este mundo Juliana te pide que nos hables de la importancia de la faceta del testigo ¿cómo se puede en este momento tan crítico usarla para atestiguar lo que estamos viviendo? Juliana es el testigo es el corazón nuestra conciencia suprema y tenemos que anclarnos ahí y se tiene que transformar en algo tan fuerte que ahogue en eso toda la protesta y toda la queja del intelecto y es importante porque una vez que se conocen a sí mismos conocen sus programas porque siempre son los mismos con diferentes personajes pero son las mismas programaciones así que el testigo se instala en el amor en la seguridad en la abundancia en la confianza en la fe creando y atestigua el miedo atestigua el intelecto toma aquello que necesita y el resto los falta y disfruta el momento ve la perfección del momento OM el testigo y una vez que estás realmente presente en el momento van a saber porque van a escuchar absolutamente todo todo y van a estar conectados con todo 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 sin importar donde estén las personas van a estar conectados y su intuición y su darse cuenta va a ser tan agudo y sus sentidos van a estar tan abiertos que tú vas a tener todo dentro tuyo y ese es el testigo ese es el testigo está presente y escucha todo como Becci acaba de escuchar todo y recuerdo cuando recién comencé a vivir en el momento presente y fue un shock tan grande para mí porque cada día yo siempre caminaba mi perro en la playa yo siempre viví sobre la playa o cerca en Australia es muy fácil porque es una isla y recuerdo que yo estaba caminando mi perra y seguro que ustedes vieron esto en la película pero lo caminaba y de pronto escuché las olas y suena como ridículo que alguien pueda caminar en la playa cada día una persona que ya meditaba y yo jamás había escuchado las olas porque mi cabeza estaba súper ocupada logrando haciendo corriendo al futuro preocupándome de mis relaciones románticas preocupándome de esto preocupándome de lo otro y todo era tan superficial y ese día yo estaba tan presente que paró mi mundo y escuché todo y pensé empecé a llorar porque me di cuenta que desde que yo era niña yo nunca había estado presente cuando yo era niña estaba siempre presente y después de eso nunca presente entonces tal vez tú piensas que estarse en el momento presente pero una vez que comienzas a transformarte en el testigo ahí vas a saber realmente lo que es porque es como el sonido es el surround que sale de todos lados y escuchas todo hueles todo ves todo conoces a todos íntimamente porque te conoces a ti así que enfócate en transformarte en el testigo y cada vez que piensas en la faceta estás creando más del testigo estoy aquí estoy aquí estoy aquí OM el testigo